Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Esperaré sin ti, también al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será de qué Y quedaré aquí, en un planeta respirando el fondo Si tú no vuelves, no quedan más que desmiertos Escucharé, sí, algún latido le quedaste a tierra Porque era tan sereno cuando me querías Había un perfumeces con que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía un fin Y cada noche dentro de una estrella tiene compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí y no ves Si no vuelves, madre, vida, no sé lo que Yo no sé lo que hay Yo no sé lo que hay Si tú no vuelves, ya habré esperanza, no habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza de mi amor Y era tan sereno cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Que era tan bonita, era tan bonita, era así de grande, no tenía un fin Y cada noche dentro de una estrella, hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí y no ves Si no vuelves, madre, vida, no sé lo que hay Y cada noche dentro de una estrella, hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí y no ves Y si no vuelves, madre, vida, no sé lo que hay No sé lo que hay No sé lo que hay Y si no vuelves, madre, vida, no sé lo que hay No sé lo que haré No sé lo que haré Si no puedo dejar de aquí No sé lo que haré 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 ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! Esta noche oscura, que hay boca de posibilidad De darle vida a nada, lo que muere para siempre Y por eso está, quise ser, luchar de menos Quise ser tu líder, y nunca fui tu líder Y grito he dicho ¡No! Tengo que extrañar mil pedazos No quiero tener olvido Y no quiero que te he perdido Y grito he dicho ¡No! ¡No! Tengo que extrañar mil pedazos ¡No! Tengo que extrañar mil pedazos Y grito he dicho ¡No! Tengo que extrañar mil pedazos 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 Tengo que extrañar mil pedazos Tengo que extrañar mil pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!